Hoy contaremos el cuento paralelo de El Escritorcillo, Sus Borregos y el Lobo Populista. En periodismo, un borrego es cuando los periodistas producen, reproducen o promueven noticias que no han confirmado. Pues bien, había una vez un escritorcillo que escribía borregos y los pastoreaba en diversos periódicos, revistas y programas de radio y televisión. Le gustaba su trabajo, pero le gustaba más la lana. Un día, se aburría, decidió gastarse una broma a la gente del pueblo y gritó muy fuerte, ¡Socorro! ¡Que viene el Lobo del Populismo! ¡La libertad está en peligro! Al oír los gritos del escritor, la gente del pueblo se asustó y fue a ver qué pasaba. Pero cuando llegaron, no vieron a ningún Lobo, solo vieron al escritorcillo pastoreando sus borregos y burlándose de ellos. ¡Solo ejerzo mi libertad de expresión! dijo, riéndose. Los hombres del pueblo se molestaron por esa broma pesada. Le advirtieron que no volviera a hacerlo a menos que, verdaderamente, estuviera en peligro la libertad. A pesar de las advertencias, al día siguiente, el escritorcillo volvió a gastar la misma broma a la gente del pueblo. ¡El Lobo del Populismo! ¡La libertad está en riesgo! gritó. Una vez más, los hombres corrieron a ver qué pasaba y se encontraron con que lo del Lobo del Populismo era una mentira y que el escritorcillo solo se estaba pitorreando de ellos. Como después de un rato nadie le hacía caso, el escritorcillo ocupó la plaza central del pueblo y la llenó de tiendas de campaña. Por un rato, el escritorcillo pastoreó a sus borregos y, entre ellos, al Lobo del Fascismo. ¡El Lobo del Populismo! ¡El Lobo del Populismo! gritaba el escritorcillo con toda su fuerza mientras el Lobo del Fascismo crecía. Cuando el Lobo del Fascismo creció lo suficiente, el escritorcillo se sentó a ver cómo el Lobo devoraba a todo el pueblo. Moraleja. No le creas nada al periodista que lanza borregos y fake news. Está aliado con los intereses más siniestros.